¡Aleandro Martínez! ¡Opción 7! Difícil tarde te tocó ayer. ¿O no? Súper difícil, sí. Estaba ahí, estaba ahí. Así. Fuimos a comerciales, te quedaste ahí, te observé, te quedaste parado aquí, te irritaba todo el estudio. Estaba nerviosísimo. ¿Quedaste mal? Tanto que llegué a quedar disfónico. ¿Quedaste mal? Mal, muy mal. ¿Fue muy difícil tomar la decisión? Porque, la verdad, no quería estar en esa situación. Ojalá no hubiese estado nunca en eso. ¿Tú tienes claro que hoy día puede estar nuevamente en la situación? Sí, sí lo tengo claro. ¿De elegir entre Valentina y María José? Sí, sí, pero ya estoy más tranquilo, ya... No sé, me tomo las cosas quizás muy a pecho, porque además hay lazos de amistad, sentimientos de cariño, entonces es re complicado. Es difícil, ¿no? Súper difícil. Cada vez más difícil. ¿Usted se relaja gastando, Leandro? Sí. ¿Ya? ¿Qué va a cantar hoy día? Dime corazón de Amaury Gutiérrez. Muy bien. Dime corazón, Amaury Gutiérrez, en la voz de Leandro Martínez. Opción 7. ¡Aplausos! 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 Dime corazón, Amaury Gutiérrez, en la voz de Leandro Martínez. ¡Aplausos! 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 Dime corazón, Amaury Gutiérrez, en la voz de Leandro Martínez, en la voz de Leandro Martínez, en la voz de Leandro Martínez.